Quiero volver atrás del tiempo Para volvernos a encontrar Solos en ese lugar Donde nos dimos todo ya Es cierto No supimos aprovechar No hubo nadie más Cuando estuvimos lejos Nadie superó lo que hicimos los dos Con nadie encontramos esa conexión Mi orgullo nos hizo extraviar Lo que valía la pena recordar No nos dimos la oportunidad de hablar Y a donde vayas Recuerda que yo estoy con ti Y si me extrañas No dudes en volver a vivir Quizás nunca cambié mi suerte Nunca me volveré a tenerte Quizás lo nuestro fue muy fuerte Sigo maldiciendo al no tenerte Es que ya nada es como antes fue Pasaron otoños, primaveras y cada quien se fue Por un camino distinto con ningún aliado más que el propio instinto Y la esperanza de conocer a alguien distinto Y quizás sí Y quizás sí Fue así Pero nadie se compara lo que yo te hacía sentir Me maldices pero si nos vemos no te puedes resistir Nos miramos y te abalanzas sobre mí Y ahí vamos otra vez Terminamos fundiendo piel con piel Me está jodiendo el deseo de volverte a ver Pero por favor ya ven Hagamos arder el infierno otra vez Y a donde vayas Recuerda que yo estoy con ti Y si me extrañas No dudes en volver a mí Hey Quizás nunca cambié mi suerte Jamás volveré a tenerte Quizás lo nuestro fue muy fuerte Sigo maldiciendo al no tenerte Quiero volver atrás Al tiempo Para volvernos a encontrar Somos en ese lugar Donde nos dimos todo ya Es cierto No supimos aprovechar No hubo nadie más Cuando estuvemos lejos Nadie superó lo que hicimos los dos Nadie encontramos esa conexión El orgullo nos hizo extraviar Lo que valía la pena recordar No nos dimos la oportunidad de hablar Y a donde vayas Recuerda que yo estoy con ti Y si me extrañas No dudes en volver a mí No dudes en volver a mí No dudes en volver a mí No dudes en volver a ti Gracias.